El programa patrocinado que está por ver es un anuncio comercial pagado Mi visión Cable Networks no promociona y no es responsable de las reclamaciones, las opiniones ni las observaciones hechas por el anunciante El siguiente es un programa pagado por Paikariola En los próximos minutos descubrirá un modo efectivo de aliviar todos sus dolores de una manera rápida